muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy estamos aquí estamos en este mapa en el lago emerald vale os voy a enseñar cómo ganar dinero en este mapa sin problemas vale aquí hay bastante dinero si se quiere entonces nos venimos a esta zona perdón nos venimos a esta zona de aquí vale salimos aquí salimos al embarcadero y colocamos nuestro soporte de caña y con la que está a plomo le metemos lombriz como estáis viendo ahí vale y entre este árbol y este más o menos por esta zona tiramos para allá unos 40 metros vale unos 40 metros 40 y algo ha caído supongo no 47 vale y lo dejamos aquí y mientras tanto con la otra con la de casting cucharilla estrechas manos y a darle cañita para que pues para coger la lucio perca vale la lucio perca es el pez que más dinero da de este de este lago tiene un ratio bastante bueno tiene un ratio de 2.51 está bastante bien es decir si coges una lucio perca de un kilo te da aproximadamente 250 de dinero bueno aquí vamos seguramente veáis una antes lo digo antes pasa así que como veis aquí se gana y mucho dinero vale aquí está la lucio perca vamos a ver uno casi 200 274 el ratio que te digo es ese vale es decir si aquí tú tienes 1 0 vale los dos primeros números aquí vas a tener 25 vale pues eso así os vaya a jartar de pescar tiramos para allá no estoy en buena hora no estoy en buena hora de pique y aún así se cogen vale después para en este mapa voy a coger el destructor de lucio vale otro mal y otro que viene aquí mira esta grandecita o por lo menos el tirón inicial ha sido grande vaya por dios ahora tenemos esa y también vamos a soltar esta vamos a dejar que se canse y vamos a coger está un poquito vamos a ir alternando para que no se nos escape ninguna vale recogemos una parte el pez se ha escapado me cago en bueno pues ya nada ya sigo entonces con este iba a soltar justo ahora y mira bueno es lo malo vale pero con la cucharilla no se pierde dinero una vez que las compras a menos que la deje por ahí tirar una pena porque la grande la otra yo creo que podría haber sido de de trofeo quizás este se me ha ido un poco el lanzamiento ahí estamos vale vamos a coger este bueno como decía ya tengo preparada la misión de del monstruo de este lago vale para conseguir la misión de este lago tienes que coger los cuatro tipos de lucios que hay que son el lucio chai en el nuez fin el herbáceo y el otro que no me acuerdo ahora pero vamos son cuatro vale entonces una vez que tiene los cuatro te dan el franken cebo y a pescar el franken cebo o sea el bicho ese grande destructor de lucios que se llama vale pero eso ya lo dejaremos para otro episodio exclusivamente para que veáis dónde y cómo se pesca vale ahora mismo ya sabéis aquí para ganar dinero os venís aquí y así pagáis el primero haces esto vale llenáis la nasa de peces de esto y después hacéis el de los el del franken cebo y demás vale no sé qué animal hará ese ruido pero por aquí por mi casa no hay no sé si será una lechuza demoníaca o bueno como digo no estamos en tiempo de buen pique vale ha caído ya la noche vale otra grandecita a las nueve cuando estaba más fuerte el pique son las 12 menos 20 y lucio perca veis es magnífico de verdad el dinero que se coge aquí con una nasa de 40 kilos sólo a lucio perca te puedes ir muy muy fácil a los 10.000 vale muy fácil así que nada se paga se paga el viaje pero de sobra aquí vamos a tirar otra vez vamos a coger una más si es posible no no he mirado el tiempo para que veáis ahora lo pondré ahora cuando recoja para que veáis que no estamos en hora de pesca buena y sin embargo se están cogiendo acordaros vale entre los dos árboles esos más o menos a unos 40 metros aproximados y al lío y aquí está otra venga ahí y hostia que me acaba de partir el sedal que me acaba de partir el sedal loco el sedal que tengo no es malo eh hostia chaval pues nada mal eh nada mal bueno vamos a ver gustando estiércol no este de lombriz hostia que putada oye bueno como estáis viendo la hora buena estaba aquí ya vamos hacia abajo vamos a darle hijo puta me he quedado con las ganas de saber qué coño era lo que estaba cogiendo vale vamos a ponerla vamos a ver si nos vengamos de ella venga quizás es que tengo el freno bastante y ese carnet es mejor que el sedal tengo que soltar un poco un poco más voy a soltar aquí también por si acaso hostia que putada oye vale vale perfecto así bien el carnet no va a sufrir y no parto el sedal que está el 71 por cierto eh bueno pues como veis bastante sencillo vale no tiene mucha historia y se cogen muchas vale yo voy a seguir pescando un poquito más voy a llenar la nasa para ganar dinero y en el siguiente vídeo intentaré enseñaros el tema del monstruo de este lago que que da batalla la batalla vale así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido muy útil porque aquí como digo se gana mucho dinero y experiencia a los que estáis este nivel este mapa es de nivel 8 vale se gana mucha experiencia y mucho dinero con esos peces así que aprovecharlo que nos vendrá bien para siguientes mapas venga que disfrutéis del vídeo y nos vemos en el siguiente hasta ahora chao 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 Gracias por ver el video.